Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Copymelo en Vídeo, bienvenido aquí al canal de YouTube. Hoy vamos a hablar del poder que tiene las emociones a la hora de escribir como parte de este curso de Copywriting. Quiero ser copywriter que estamos haciendo gratuito y en abierto y para que tú lo disfrutes y puedas empezar. Bueno, ya vemos un rato de año, ¿no? Pero que puedas estar en 2021 dándole muchísima caña a este mundo. Lo que vamos a hacer ahora es hablar de por qué las emociones son tan importantes a la hora de escribir. Pero incluso antes de entrar en el meollo del asunto, yo te quiero decir que una de las claves para que tus copies funcionen es escribir siempre con pasión. Y puede parecer que estoy jugándome esa idea bucólica del artista, pero no, es cierto. Pero no solo a la hora de escribir, sino cualquier cosa que hagas, cuando la hagas con pasión, con ganas, con ilusión, es que va mucho mejor, siempre. Y piensa que uno de los objetivos que tienes como copywriter es emocionar a la persona que está enfrente. Por lo tanto, si tienes la capacidad de mirar a esa persona, de escribirle, de tocarle algo dentro y después, como veremos en los próximos capítulos, bajar a tierra esa situación para que todo sea mucho más claro, pues oye, mejor que mejor. Así que como te decía por aquí, un copywriter necesita atacar las emociones de su cliente y saber ante cuáles responderá mejor. A mí me gusta pensar que los buenos anuncios, los buenos copies, tienen siempre tres partes. Por un lado, una parte emocional en la que nos alineamos con las emociones de nuestro cliente potencial. Luego, una parte lógica en la que bajamos esas emociones y buscamos ayudarle a encontrar una justificación para tomar la acción que le estamos pidiendo. Y por último, una parte de autoridad. Yo soy fulanito y quiero que me escuches por esto, ¿no? Este es el valor que tiene la escritura persuasiva al final del tiempo. Que, por ejemplo, vemos un ejemplo de Aldi que dice déjate querer entre polvorón y polvorón. Están jugando a la... Mira, que como te has dado navideño no hay ninguno. A la emoción del espíritu navideño. A la emoción de sentir que comer no pasa nada. De querer dejarse llevar, disfrutar. Que a veces tenemos la sensación de que lo estamos haciendo mal y nos dicen no, no, disfruta, pásatelo bien, hazlo. Y aquí está la clave. Así que nada más, no sé si te habrás quedado con alguna duda, alguna pregunta, pero ya sabes que es así, me la puedes dejar en los comentarios y para mí será un auténtico placer responderte. Te animo también a que te pases por la academia de la página web y descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Y nada más, que nos vemos en la próxima lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!